Este es un tema que a priori a algunos os puede resultar no tener ninguna relación con el desarrollo personal. Pero si os quedáis un rato conmigo vais a entender por qué desde mi punto de vista sí lo está. Así que por favor aguantad un poquito por aquí. Desde mi punto de vista las redes sociales son en esencia una idea excelente. Lo pienso principalmente porque te permiten conectar con personas en la distancia. En mi caso particular tengo numerosos conocidos y amigos que viven en otros países y que no puedo ver a menudo. Así que a través de las redes sociales tengo la oportunidad de seguir un poco más de cerca sus vidas. Además por trabajo viajo bastante durante largos periodos de modo que también me permite acercarme a ellos cuando estoy lejos. Y aparte de esto es como un seguro de estar siempre en contacto. Es decir si no tienes redes sociales lo normal es que tu única forma de contacto sea el teléfono móvil. Pero todos sabemos lo volátiles que son estos. Es muy normal perder el teléfono con todos los contactos. Y así es como muchas personas de mi generación y generaciones anteriores hemos perdido el contacto con personas que nos importaban. Triste pero cierto. Gracias. 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 Gracias.